Con los días grandes de fallas a la vuelta de la esquina, la Guardia Civil está llevando a cabo inspecciones en los numerosos establecimientos que venden material pirotécnico en Valencia para comprobar que se cumple con la normativa. Este tipo de establecimientos que son de carácter permanente y tienen autorización gubernamental cuentan con un gran dispositivo de seguridad. Entre las medidas de protección se incluyen un contacto magnético a la entrada del búnker en el que se almacena la pirotecnia, un detector volumétrico para detectar el movimiento y detectores sísmicos en las paredes en prevención al intento de intrusión por paredes colindantes. Este tipo de establecimientos tiene una medida de seguridad que protege todas las partes vulnerables de acceso a él, es decir, si tienen cristales, tienen detectores de rotura de cristales, contacto magnético de apertura de las puertas, detectores volumétricos de movimiento. Desde la industria explican que todos los empleados reciben una formación específica para que siempre prime la seguridad de los ciudadanos. Nuestro personal está formado, les damos una formación todos los años a la gente nueva más para que sepan cómo reaccionar ante cada cosa. Nosotros, por supuesto, nuestra máxima, y es lo primero que les decimos en la formación, es que ante todo, ante cualquier mínimo duda, perder la venta. O sea, que no se la jueguen ante poder vender cualquier artificio aún menor. Asimismo, la Guardia Civil inspecciona también todos los espectáculos pirotécnicos que se realizan en la ciudad. El año pasado se llegaron a realizar más de 100 inspecciones de espectáculos, además de todas las tiendas autorizadas en la venta de pirotecnia en la ciudad del Turia. ¡Gracias! ¡Gracias!